Música Fran, toca visitar el Bernabéu, en una semana además que luego tenéis partido el martes, tenéis partido el viernes, ¿cómo se está preparando eso? Bueno, tenemos una plantilla muy amplia, pero no estamos pensando en el partido del martes, yo creo que el año pasado nos pasó un poco, que nos coincidió en una semana en la que había partidos entre semana, y este año enfrentamos el partido con todas las ganas, pensando solo en el Madrid, centrándonos en ese partido, lo que venga después será importante también, pero ahora mismo más importante es el partido del sábado, y que tenemos que hacerlo bien, porque el equipo que tenemos enfrente es muy bueno. Fran, ¿cómo te sentiste en tu debut de esta temporada? Derrota, pero también hubo gol a nivel personal. Bueno, llevaba un tiempo parado por la fisura en la costilla, quizá esos primeros minutos al entrar me costó un poco meterme, pero después me encontré bien, me encontré cómodo, una pena el resultado, cómo se dio con esos dos errores que cometimos, pero yo creo que a nivel personal me encontré bien, y el equipo a pesar de esos dos fallos reaccionó y nos quedamos con eso. ¿Cómo te has encontrado tú en este nuevo sistema de santidad? Porque tu anterior entrenadora te has quedado en un juego un poco distinto, ¿cómo te has encontrado? Pues en la pretemporada me encontré muy bien, estaba muy a gusto en todos los sentidos, me mató un poco ese parón que tuve que estar sin hacer nada durante casi 20 días, que tuve de parón, pero me encuentro bien, me gusta el sistema, la idea de juego, estoy cómodo, y ya te digo, tanto con dos pivotes como con tres, que se está variando ese sistema con el entrenador, me encuentro bien. ¿Dónde puede estar la tarde para lanzar algo en un campo en el que poco lo van a hacer? Está claro que haciendo las cosas muy, muy, muy bien, tenemos que ser solidarios todo el mundo, tanto defensivamente como ofensivamente, sabemos que el equipo no se va a meter atrás como se suele hacer, somos un equipo que apretamos, le intentamos poner las cosas muy difíciles y a partir de ahí ya se verá, también hace falta un poco de que no tengan su día hecho, de que no estén todos enchufados, pero confiamos en hacerlo nosotros bien y poder hacer algo allí. El hecho de que el Madrid llegue con muchas bajas y de que haya jugado Champions tampoco minimiza demasiado la plantilla que tiene. No, está claro que ya sabemos toda la plantilla que tiene, los jugadores que se quedan en el banquillo cada jornada son jugadores que serían titulares, indiscutibles en cualquier club y sabemos el potencial, si no juega Ramos jugará Pepe, jugará Vara, es decir, que hay muchos jugadores muy buenos para suplir a esos y no nos fiamos de eso, no pensamos para nada en las bajas del Madrid. Con la baja de Rubén, ¿qué tal es el entendimiento con Krim, con un compañero nuevo de este año que va a tener el Juntos Amos? Bien, la temporada coincidí con él en varios partidos, él aún estaba en ese proceso de adaptación, todavía no estaba muy asentado con la idea de juego, le costó un poco al principio, pero yo creo que ahora ya está muy bien, ya está metido, yo me encuentro bien con él, con los otros compañeros y yo creo que va a ser un jugador importante. ¿Sigue siendo especial, Fran, jugar contra el Madrid, visitar este club o ya ha pasado demasiado? No, no es especial, pero yo creo que no solo para mí, no para todos los jugadores, lo que nos gusta es estar en ese tipo de campos, al final todos trabajamos desde pequeños para jugar este tipo de partidos, estar con los grandes y yo creo que esto es una cosa buena y algo que nos apetece a todos los jugadores, llegar a jugar en estos estadios. ¡Gracias!